¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y otro sábado de unboxing. En esta ocasión les voy a compartir Fuller, una campaña de Fuller. Les he compartido casi doble video el mismo día porque en serio, pues ahorita como ya estoy vendiendo tres marcas, pues de repente se pueden llegar a juntar. Sobre todo que Fuller y Stan Home casi casi vienen juntas, entonces pues no tienen mucha diferencia más que prácticamente dos días porque Stan Home me llega el martes y Fuller el jueves. Y ya de ahí se brinca la vela hasta el siguiente miércoles, entonces pues por eso voy a tratar de subirles así doble video para estar al corriente. Pero por lo pronto pues vamos con Fuller. Aquí tengo mi cajita, pero los invito primero a ver los clips que grabé de las dos cajitas que me llegaron y ahorita regreso para mostrarles lo que yo adquirí. Esta es la primera caja que vendría siendo el pedido de mi esposo, como quien dice. Y pues este yo lo pedí, es del catálogo de remates. Este también creo, entonces ahorita se los mostraré. Este también la volví a pedir y pues ya de aquí ya es el pedido de mis clientas y me pidieron esta que es la crema diabetes. Es para piel con personas que tienen diabetes. Esta de por acá es, se me hace que este es el de gana más y o gana más el de multiplicador de ganancias. Porque esa yo estoy segura que no me la pidieron. Creo que este sí. Sí, porque estos me pidieron dos, son estos. Aquí este es, ¿qué es este? Ah, es un delineador para cejas. Este. Ah, este es un molino de especias. Y estas cremitas, que son de terapie. Solo me pidieron una, pero pues aproveché la oferta. Ya saben que viene en el gana más, esta sí es de gana más. Y por 30 pesitos más, pedí la otra, pues para tenerla en mi stock de venta. Acá viene una muestra de este perfume, inciter. Y este, ah, creo que es que me pidieron una faja. Sí, es una faja. Y si, este es chaleco reductor. Y pues ya saben, acá los folletos de la campaña 23. Mi papelito para poner el pedido. El de, el de, el outlet. Y pues acá viene, para, invitadas o. Sí, o como. Ah, para que puedas pedir esto. O la bolsa. Y pues ya saben, acá mi factura. Y pues, el gana más. Sería todo en esta primer caja. Y bueno, esta es mi segunda cajita. Que esta es la mía. Sí, miren, esta fue la que llegó del multiplicador de ganancias. Esta vez creo que nos llegó lo mismo. Es ese. Y aquí me encargaron este delineador líquido. Para ojos. Este perfume de Lola. Es la rosita esta. Esta es una crema reafirmante. Que también me pidieron. Acá viene un, que es este. Ah, es un retocador para canas. Y raíces. Y me pidieron este gel. Con ruda y albahaca. Este es de 112 gramos. Igual estos delineadores también me los pidieron. Son de diferente color, pero son de la misma línea. Creo que es un negro y un café. Y pues la muestra. También así de... Aquí viene, es esta. Del mismo inciter. Creo que ya es todo. Aquí hay unos folletos. Pedido. Una factura. Igual más folletería. Igual más folletería. Y sería todo. Y bueno, como ya les había comentado, aquí tengo mi cajita. Lo primero que me llegó con el multiplicador de ganancias, pues fueron estas dos cremitas. Una por cada cajita. Son estas de ocasión. Así se llama esta crema. A ver qué tal huele. Vamos a ver. Huele. Ay, es que no sé. Pero huele rico. No sabría describirles el aroma. Y luego no lo quiero destapar. Porque obviamente estas no me las voy a quedar. Las pretendo vender. Entonces son dos. Ya saben, una por cada cajita. Porque pues en esta ocasión estoy metiendo dos facturas. En la próxima campaña ya me llega mi premio. Así que también ya se los estaré mostrando. Y pues llegaron las dos muestras de perfume. Que son el de... Inciter. Wild. Son dos. Una por cada cajita. Aquí están. Entonces pues estas me llegaron. Del multiplicador de ganancias. Y ya del gana más. Ya se había comentado ahí en el clip. Que pues yo puse 30 pesos más. Mi clienta pues se va a quedar con una. Y yo por 30 pesos más adquirí otra. Que es el terapie. De menta. Entonces pues a este le voy a estar sacando muy buena ganancia. Así que pues también estará a la venta. Ya del catálogo de remate. O el de Outlet. Adquirí tres cositas. La primera es este rodillo helado. Este... Aquí... Ya lo destapé. Porque ya ven que luego me peló con los empaques un poco. Es así. Este se utiliza de manera fría. Ya sea para el rostro. Para el cuerpo. Es de estas de las bolitas de hidrogel. Entonces me hizo muy bien. Ya ven que dicen que esto funciona muy bien para... Pues ayudar un poquito a la... ¿Cómo se le dice? Pues a que no tengas tanta flacidez vaya. Yo pretendo utilizarlo más para mi busto. Ya ven que dicen que te puedes dar toquecitos de hielo. O sea más bien con hielo. Pero pues... No sé a ver qué tal me va. Porque ahorita en temporada de frío sí le saco un poquito. Pero pues dicen por ahí que... Que funciona. Que sí te ayuda. Así que pues ya lo estaré probando. Ya saben los precios se los dejo en pantalla. Vamos a meterlo en su cajita. Y lo siguiente es esta... Bueno es este fluido humectante para rostro y cuello de... Esta línea Royal Jelly. Ya lo había adquirido anteriormente. Pero pues igual como volvió a venir en oferta. Lo volví a comprar. Es este. Igual este lo vendo. Porque yo todavía tengo del otro. Pero dije bueno no está de más. Porque esta línea a veces dicen que... Que se vende mucho. Entonces pues lo estaré ofreciendo a ver qué tal me va. Ojalá y si se venda pronto. Ya saben que yo no soy de adquirir mucho producto para stock. Pero Fuller de repente sí tiene muy muy buenas ofertas. Entonces por eso a veces sí las aprovecho. Sobre todo si vendí mucho. Para yo no estar poniendo un extra. Y que pues eso se cobre digamos que de mi ganancia. Y por último. Pues adquirí estas cositas. Que son unos... ¿Dónde dice? C de 3 Servibowl. Y eso los adquirí porque creo que en el grupo de I Love Preachers. Alguien publicó unos similares. Pero los había comprado creo que en las tiendas de 3B. Y dijo que le habían sido muy útiles. Sobre todo cuando haces como mezclas. Y pues con este piquito lo puedes vaciar más fácilmente. Ya desde cuando los quería. La verdad yo me los imaginaba más chiquitos. Vienen sencillos. No les puedo decir que vienen de un excelente material. Me los imaginaba sí más gruesos. Pero miren por ejemplo. Este les puede servir como cuando baten el huevo. Que van a ser así huevito en torta. Bueno acá le decimos así. Y pues ya lo bates aquí. Y luego ya lo vacías. Entonces dije no había pensado en eso. Que sí podía ser muy práctico. Igual hasta puede servir también para cuando preparas hot cakes. O las crepas. Fíjense que para las crepas sí estaría como más práctico. Entonces vienen estos 3 diferentes tamañitos. Este en amarillo, rosita. Y por último este verde. Entonces pues bueno. Me van a ser de mucha utilidad. Los he visto en Arabella también. Y también los quería encargar. Pero nunca me decidí. Hasta ahora. Igual voy a ver si los encargo en Arabella. Para ver si vienen diferentes. No sé. Me los imaginaba de mejor calidad estos. Vienen muy muy sencillos. Igual tampoco quiere decir que se vayan a romper fácil. Pero bueno. Ya los estaré probando a ver qué tal. Y pues por el momento esto sería todo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si es así. Los invito a darle like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo. Que no se les olvide activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y ya saben que si YouTube no les avisa. Dense la vuelta por el canal. Porque al menos habrá un video a la semana. Y como siempre. Yo me despido deseándoles un excelente día. Hasta luego.